bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy vamos a responder una pregunta que ustedes me dejaron en los comentarios de youtube en este caso héctor labra me pregunta hola porque consideras que muchas películas 4k brillan muchísimo menos que las blu-ray normal cuando debería de ser al revés ejemplo la película de sonic de 2020 el 4k es apagadísimo y el blu-ray no lo mismo pasa con todas las películas de piratas del caribe bueno estas no están todavía en disco pero me baso en sus 4k de disney plus también lo notado en stranger things en netflix que el hdr es todo apagado y no hay brillos altos y en sdr tiene mucho mejor brillo y claridad y bueno antes de comenzar el vídeo recuerden que ustedes también me pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios de youtube en mis cuentas de instagram o twitter como david arsellón bajo 2 o en la página de facebook de fotograma 24 no importa acerca de qué sea la pregunta puede ser acerca de cine en casa proyectores sonido películas el estatus de la industria lo que ustedes gusten pero bueno en este caso vamos a platicar de por qué el hdr suele verse mucho más oscuro que el sdr yo ya hace bastante tiempo hice un vídeo explicando paso a paso que es el hdr si no lo han visto se los dejo aquí arriba en ese vídeo seguramente se despejarán muchísimas de sus dudas acerca de este formato pero ahorita vamos a abordar específicamente por qué las películas en hdr suelen verse más oscuras que las películas en sdr y esto tiene que ver con algo sumamente simple el hdr es un formato que tiene su luminancia en términos absolutos mientras que el sdr que es el del blu-ray tradicional el dvd o la televisión como la conocemos durante todos estos años tiene su brillo en términos relativos a qué nos referimos con esto mientras que en sdr vamos de 0% al 100% en hdr vamos de 0 nits a 1000 nits en el caso de hdr 10 y de 0 nits a 10 mil nits en el caso de dolby vision y es aquí donde viene toda la confusión como les dije en sdr el brillo va de 0% a 100% y quién dicta cuánto es el 100% de brillo pues la capacidad del equipo donde estás viendo esa imagen en sdr por decir algo imaginemos que son y dice que el 100% de brillo de una imagen sdr está a 300 nits mientras que panasonic dice que ese mismo 100% de la imagen sdr está a 400 nits entonces el brillo máximo de una imagen sdr va a depender del equipo donde le estés observando entonces pues va a haber mucha variabilidad entre el brillo máximo entre una televisión y otra en hdr no sucede eso en hdr si tenemos una imagen a 150 nits esa misma imagen en cualquier televisión con hdr va a medir 150 nits de brillo no importa si la televisión llega a 1000 nits a 2000 nits o hasta 10 mil nits 150 nits siempre va a ser 150 nits entonces pues estos términos absolutos no permite que haya variabilidad entre equipos de televisión lo cual es bastante bueno porque una persona que está haciendo la corrección de color de una película sabe exactamente lo que va a ver una persona en una pantalla hdr pero bueno david aún no me explicas porque una imagen en sdr tradicionalmente se ve más brillosa que una imagen en hdr bueno pues en términos de corrección de color tenemos un término que se llama blanco difuso el blanco difuso en sdr se encuentra al 100% del brillo de la imagen y eso significa que una televisión debe ser capaz de mostrar cada tonalidad de blanco hasta llegar al negro que va desde el 0% hasta el 100% sin quemar la imagen quemar la imagen significa que se pierda detalle en la imagen una televisión debe ser capaz de mostrar desde el 0% hasta el 100% en hdr también tenemos un blanco difuso pero el blanco difuso no se encuentra al brillo máximo de la televisión digamos 10.000 nits o 1000 nits o 2000 nits no se encuentra ahí se encuentra a 200 nits teóricamente una televisión hdr bien diseñada debe ser capaz de mostrar desde 0 nits hasta 200 nits cada una de las tonalidades conforme va de negro a blanco completamente no importa la televisión debe ser capaz de desplegar todas esas tonalidades si no lo logra el equipo está mal diseñado entonces estamos diciendo que el blanco difuso en sdr está al 100% del brillo de la imagen lo cual algunos fabricantes ponen a 300 nits o 400 nits tradicionalmente mientras que el blanco difuso en una imagen hdr está a 200 nits entonces si comparamos las dos imágenes en sus respectivas pantallas pues el 100% del brillo o el blanco difuso en sdr pues está a 300 400 nits mientras que en hdr está 200 nits eso significa que la pantalla sdr le está ganando 100 o 200 nits de brillo en comparación al hdr y esta es la razón por la que se ve más oscuro el hdr y seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando todavía porque una imagen sdr tiene la capacidad de verse más brillosa que una imagen en hdr si es una tecnología mucho más antigua bueno el sistema sdr originalmente estaba diseñado para televisiones que alcanzaban como máximo 100 nits esas televisiones antiguas con las que le dábamos vuelta a la perilla para cambiar de canal y para encenderlas pues justamente tenían un brillo máximo las mejor citas de 100 nits pero qué pasó posteriormente antes de que llegara el hdr pues que en las tiendas había muchas televisiones unas junto a las otras y pues obviamente la que llamaba mucho más la atención era la más brillosa de eso se dieron cuenta los fabricantes entonces que decidieron hacer pues intentar aumentar el brillo máximo entonces dijeron bueno pues ahora el blanco difuso no va a estar a 100 nits ya tenemos la tecnología para que ahora esté a 150 nits y posteriormente otro fabricante dijo a ese fabricante tiene 150 nits yo quiero que mi televisión esté a 250 nits para que sea más brillos en la tienda y entonces así se fue escalando el brillo hasta que ahora tenemos brillos de blanco difuso en sdr hasta 400 nits pero ahora que llegó el hdr les dijo no espérense necesitamos un estándar y eso significa que el blanco difuso en hdr va a estar a 200 nits no me importa si eres sony panasonic si tu pantalla llega a 10 mil nits o a mil nits yo quiero que 200 nits sean 200 nits y pues obviamente ese blanco difuso ya estandarizado a 200 nits es mucho más bajo que lo que lograron algunos fabricantes con el blanco difuso en sdr ahora todo esto que expliqué tiene que ver con términos reales pero si nos basamos en estándares únicamente el brillo en sdr como máximo debería de tener 100 nits entonces el blanco difuso en sdr teóricamente debería de estar en 100 nits ya vimos que en términos reales puede ser mucho más alto 300 400 nits pero en cuestiones de estándares como máximo debería tener un brillo de 100 nits pero entonces cuando pasamos a hdr el blanco difuso está 200 nits entonces el blanco difuso en hdr si es mucho más brilloso que el de sdr siempre y cuando nos apeguemos a los estándares lo cual ya vimos que jamás sucede porque siempre los fabricantes quieren tener la televisión más brillosa pero en hdr pues si estamos ganándole 100 nits de brillo al blanco difuso en comparación a sdr por eso cuando hacemos las comparaciones en los unboxings de las versiones en blu-ray y en hdr se dan cuenta que la versión en hdr es mucho más brillosa que la versión en sdr y cuando ustedes llegan a su casa ponen las películas y de pronto dicen pero la versión en sdr se ve más brillosa que la versión en hdr y eso es porque tu televisión seguramente maneja el 100% del brillo en sdr más arriba de los 100 nits que debería de ser teóricamente mientras que el hdr los 200 nits siempre van a ser los 200 nits pero realmente si comparamos los materiales como tal las películas como tal es más oscuro el sdr que el hdr pero todo esto tiene que ver con una costumbre que nosotros tenemos ahora hdr no significa o no es sinónimo de que una imagen va a ser mucho más brillosa todo el tiempo eso no es el caso el hdr lo que te permite es utilizar hasta el blanco difuso en términos muy similares al sdr a 200 nits y por arriba de eso tener un rango dinámico mucho más amplio para llegar a brillos como el sol reflejos reflejos en el agua en fuegos artificiales cosas que necesitan mucho más brillo para que se parezcan más a lo que sucede en el mundo real pero eso no significa que si tú compras una televisión de 10.000 nits tu televisión todo el tiempo va a ir a 5.000 6.000 nits no lo más probable es que en la mayor parte de la película se quede a 200 nits esos 10.000 nits son para el rango dinámico es para que tenga mucho más amplitud de la imagen entonces por ejemplo si ves una imagen donde sale el sol pues probablemente ese sol vaya a llegar a los 2.000 3.000 nits porque así está diseñado el hdr solamente es como para darle un poquito de más aire a la imagen y que las imágenes no se tengan que comprimir a un brillo tan bajo pero en términos reales una imagen en hdr en su promedio no debería de ser más brillosa que la versión en blu-ray tradicional o en sdr deberían de estar al mismo brillo solamente que la versión en sdr no va a tener esos brillos súper altos ese 100% o ese blanco difuso es un blanco más blanco o lo máximo que puede llegar mientras que en hdr ese blanco difuso no es el tope el blanco difuso puede llegar mucho más arriba solamente que se tiene que utilizar de manera discreta porque porque muchas televisiones tienen modos de protección porque ese brillo es tan alto que puede calentar muchísimo la televisión y echarla a perder entonces normalmente si tienes un brillo demasiado alto en hdr en una televisión la televisión activa el modo de protección que es bajar el brillo completo seguramente aquellos que tienen una televisión o led y ponen un brillo máximo por demasiado tiempo se dan cuenta que de pronto la imagen se oscurece de golpe y eso tiene que ver con proteger la televisión de que no se queme en hdr si se puede quemar porque ese brillo tan alto necesita muchísima energía de hecho por ejemplo si queremos utilizar un monitor que llega hasta 4000 nits que en este momento solamente es el dolby pulsar pues tú necesitas una fuente de poder por separado para poder utilizarlo no lo puedes conectar a tu circuito normal eléctrico necesita su propia fuente de poder porque llegar a 4000 nits necesita muchísima energía entonces ni se imaginen cuando llega una televisión a 10.000 nits las cuentas de electricidad van a subir muchísimo y bueno pues espero que con esto haya quedado más claro porque las imágenes en sdr normalmente se ven más brillosas y más claras que las versiones en hdr ahora también hay películas que están mal masterizadas y a veces el hdr lo ponen demasiado bajo por abajo del blanco difuso entonces realmente se ven muy oscuras como por ejemplo de chilling adventures of sabrina en netflix que no se alcanza a ver absolutamente nada de la imagen mientras que en sdr se ve bastante clara pero en ese caso tiene que ver con que hay una mala masterización y todo esto tiene que ver con que el hdr es un formato relativamente nuevo entonces mucha gente está aprendiendo acerca de esto entonces imagínate tú eres un director de fotografía o alguien que corrige color y de pronto te dicen oye esta película quiero que esté en hdr y pues tú siempre has corregido color en sdr y pues empiezas a corregir color como dios te manda entonces hay películas que están mucho más arriba del blanco difuso lo cual es malo y hay muchas películas que están muy por abajo del blanco difuso lo cual también es malo hay que seguir el estándar yo por ejemplo en estos vídeos que hago en hdr normalmente mi persona o lo que estoy mostrando lo pongo a un brillo máximo de 200 nits si por ejemplo en un unboxing la caja logra reflejar un foco o una de las lámparas que estoy utilizando ese brillo yo le pongo como límite 1000 nits entonces eso da un aspecto mucho más real pero yo no aumento el brillo tradicional que obtendríamos con la versión sdr el hdr o ese rango dinámico mucho más amplio yo lo reservo únicamente para aspectos muy discretos como puede ser una luz demasiado intensa un reflejo un reflejo en los discos etcétera etcétera cosas que realmente necesitan verse más reales y por lo tanto más brillosas pero el promedio de la imagen yo por ejemplo siempre está alrededor de los 200 nits y bueno pues espero todo esto haya quedado muy claro no olviden dejarme sus preguntas en la caja de comentarios en la página de facebook de fotograma 24 en mis perfiles de instagram o twitter como david arce guión bajo 2 soy david arce y nos vemos la próxima